Agenda cultural en Villarrubia de los Ojos, Castilla-La Mancha. Os saludamos desde el estudio de Eñe Radio, la radio que te escucha, emisora que busca colaboración en el campo de la comunicación-divulgación y también en el técnico. Si tienes disponibilidad y te apetece colaborar, ponte en contacto con ella a través de sus redes o manda un mensaje al 6411 29829. Y si quieres divulgar algún evento o curiosidad que pase en la localidad a través de esta agenda, manda un mensaje al WhatsApp del mismo número 6411 29829. Hace más fresco y las altas temperaturas que tuvimos la semana pasada bajan. Parece que tenemos que acostumbrarnos a temperaturas cambiantes, pues esta semana bajan, pero tampoco demasiado. Rondarán los 18, 19 e incluso 20 grados. El sábado 18 sí que notaremos más frío, también por la noche, pero afortunadamente la temperatura no bajará menos de 5 grados. Bueno para la floración visible tanto en el campo como en nuestros arriates. Comenzamos la agenda semanal del viernes 17 al viernes 24 de marzo del 2023, con una charla informativa el mismo viernes 17 en la Casa de Cultura. Pedro Luis Bolinches Badía nos presenta su guía para no ser engañado o engañada, la guía se llama Fraudes y Estafas Digitales. Y nos invita Pedro Luis a charlar con él sobre ello en la Casa de Cultura el viernes 17 a las 6 de la tarde. Recordamos al colectivo de mayores el programa de termalismo de Castilla-La Mancha, el cual sigue abierto para jubilados y jubiladas. Las solicitudes debéis de presentarlas en el centro de día para mayores, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, excepto los martes. Para más información podéis llamar también al 926-89-8137. Y seguimos recordando el buen servicio que nos ofrece la Concejalía de Bienestar Social para estar al día con las nuevas tecnologías. Se trata del servicio de atención individualizada de alfabetización digital. Tened en cuenta que hay que concertar cita previa en el centro de día para un mejor servicio. Lo tenéis de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde o en el 926-89-8137. Recordatorio dirigido a las personas pensionadas o jubiladas para que puedan presentar las solicitudes del programa de turismo del IMSSERSO 2023. Hay que presentarlas en el centro de día, de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de los puntos de inclusión digital, los PID. Este servicio que tenemos en centros como el de cultura, biblioteca y museo. Lugares en donde hay profesionales de la informática que nos ayudan con el manejo del móvil y del ordenador y con cualquier duda que tengamos con estos dos aparatos. El sábado 18 hay partido de fútbol sala en el pabellón municipal a las 6 y cuarto de la tarde. Juegan el Algesa Villarrubia FS y el UD Racing de Alcázar, de primera división preferente. ¿Te apuntaste al Escape Room del Día del Padre? El domingo 19 de marzo, con motivo de la festividad del Día del Padre, hay Escape Room en la sala de usos múltiples con varios pases desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Sorprende a tu padre e invítale a encerrarse contigo en este divertido juego. Será una original felicitación. El domingo 19 está el cumplimiento pascual de la Hermandad de la Soledad con el Besamanos a la Imagen a las 10 y media tras la Eucaristía. La Biblioteca retoma esta semana las jornadas de literatura infantil y juvenil llamadas De la Oralidad al Libro Digital y con los encuentros de autor, que este jueves 23 lo tenemos con David Lozano. Por la inclusión y la diversidad. Con esta frase se inicia el encuentro intercultural de mujeres que se enmarca en el programa De Igual a Igual del Instituto de la Mujer. El encuentro comienza a las 10 de la mañana en la sala de usos múltiples, el viernes 24. Colabora la Concejalía de Bienestar Social. Tenemos una cata dirigida por Fernando Buitrón en el Museo Etnográfico. Nos situamos en el programa de la Cultura del Vino que viene programando la Diputación y se hará en el Museo Etnográfico el viernes 24 a las 8 de la noche. En la página www.laculturadelvino.com todo en minúscula tenéis más información y también podéis adquirir en ella vuestros pases solidarios. El viernes 24 está el solemne besamanos a la Madre Nazarena María Santísima de la Amargura en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción a las 7 y media de la tarde. Continúa la convocatoria para participar en la confección de un toldo a ganchillo a toda persona interesada. Hay que pasarse por la sede del local de Feministas de Pueblo en el segundo piso de la Casa de Cultura los miércoles de 5 a 7 de la tarde. El toldo con motivos manchegos se exhibirá en un lugar público. La asociación ciclista Alamillo 12-13 está organizando una ruta ciclista para el 26 de marzo a la que ya os podéis inscribir. Va siendo habitual de esta asociación organizar rutas cicloturistas benéficas con Cáritas y este año la hace a favor de las personas damnificadas en el terremoto de Turquía y Siria. Así que para las inscripciones y donaciones os tenéis que dirigir a la asociación Alamillo 12-13. A través de sus redes será fácil contactar con ellas. El precio para participar en esta ruta es de 10 euros para adultos y de 5 euros para niños y niñas de hasta 14 años. Se sale a las 9 de la mañana en la Glorieta de Abajo, junto al Ayuntamiento, y es obligatorio el uso de casco. Ruta cicloturista por caminos públicos de Villarrubia, el domingo 26 de marzo. La Escuela de Adultos convoca un concurso literario de relato y poesía. ¿Te atreves a escribir? Pues te diré que el relato no se puede extender más de un folio DIN A4 por una cara y se valorará la creatividad y originalidad de la historia y, por supuesto, la limpieza, caligrafía y organización en la presentación. Tenéis de plazo hasta el 13 de abril. Lo organiza la CEPA Miguel de Cervantes de Daimiel, pero puedes dirigirte a la Escuela de Adultos de Villarrubia. Y nos despedimos con un curioso estudio que la agrupación folclórica Señora de la Sierra está llevando a cabo en la localidad. Sí, agrupación que ha sido entrevistada recientemente en nuestros estudios de Eñe Radio, por Vero, en su programa Cuéntame. Pues la agrupación está en un proceso de recopilación de documentación sobre la indumentaria de nuestros antepasados. Habéis oído bien, ropa antigua. Así que si creéis que, entre vuestros baúles, armarios y cámaras, tenéis prendas de familiares de épocas pasadas, no dudéis en poneros en contacto con la agrupación Folk Señora de la Sierra, pues está haciendo un trabajo sobre el tema y aceptan tanto prendas donadas como fotografías de dichas prendas, para poder confeccionar un buen catálogo. ¡Qué interesante iniciativa la que nos propone la agrupación Folk! que podéis contactar con ella a través de sus redes o en el número 624 43 40 18. Y me despido con Misapere Aude. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias!